Por supuesto que en medio del tema de esta pandemia de coronavirus, un gimnasio en Chillán es el principal lugar o brote de contagios por coronavirus en esa ciudad. Llevan 27 casos y 22 de ellos adquirieron el COVID-19 en ese recinto. Entre los contagiados está un médico que sin conocer su estado, atendió a personas en un consultorio en la comuna de Quillón. Hay preocupación en el lugar, 24 funcionarios están en cuarentena. Veamos el informe de Mauricio Hidalgo. En este gimnasio de Chillán estuvo haciendo ejercicios un joven de 29 años que llegó desde Perú y sin síntomas de coronavirus. Fue tres días al centro deportivo y a la tercera jornada le informaron que tenía el COVID-19. En ese lugar, hasta el momento, se han infectado 27 personas. Existe uno más, se trata de una persona de sexo femenino, que también habría concurrido al gimnasio que es nuestro foco como brote epidemiológico. Así luce hoy el gimnasio. Fue clausurado y se declaró como brote epidemiológico. Una cadena de contagios que llegó hasta un consultorio a 45 kilómetros de distancia en la comuna rural de Quillón. Aquí atendió durante cuatro días un médico que fue al recinto deportivo de Chillán y recién este martes le confirmaron coronavirus. Hoy la mitad de los funcionarios está en cuarentena y hay seguimiento a varios pacientes. Después de habernos comunicado que había un caso de coronavirus, la gente está tomando precauciones acá. Fueron enviadas a sus casas con una licencia o con una recomendación de cuarentena. En total tenemos 24 funcionarios que están en esa condición en este minuto. En menos de 24 horas el número de casos aumentó en Ñuble de 12 a 27, un contagio acelerado que tiene en alerta a las autoridades y los vecinos. Lavar bien las manos, bañarme yo también y todo lo que esté a mi alrededor, que esté impecable siempre, desinfectándose con alcohol. También no acercarme tanto a la gente, ni saludarla de beso o mantener una distancia. Tenemos en cuarentena cientos de personas, pero se está realizando el seguimiento necesario y la vigilancia epidemiológica, pero exámenes estamos en espera todavía, obviamente esperando el resultado desde el Hospital Gran Benavent. Hasta ahora Ñuble se transformó en la segunda región con más casos a nivel nacional. Hasta este miércoles contaba con 27 contagiados y más de 100 personas en observaciones.